En nuestro Instagram hicimos una encuesta sobre qué oveja deberíamos comprar, blanca o negra. Y la negra se convirtió en nuestra ganadora. O perdedora. Hoy cocinaremos un plato tradicional del Cáucaso. El Cácilama. A cortar la cola gorda. Cortamos la cola gorda en trozos pequeños. Cortamos la cola gorda en trozos pequeños. Cortamos los homóplatos. 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 No necesitamos trozos enormes para el cachlama. Voy a ir a cambiarme y vuelvo. Muy bien. ¿Y quieres ayudarme? Sí. Hoy hace mucho calor. Hay que saciar la sed. Salud por ustedes. ¡Ah! ¡Delicioso! Esto es para Phoebe. ¡Phoebe! ¡Phoebe! ¿Dónde estás? Lleva esto a casa. Pongamos nuestra carne en el caldero. ¿Cuánto más falta? Voy a estornudar. Cortemos las cebollas. Cortemos. 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 ¡Gracias! Si quieren hacer un kashlama jugoso y delicioso, tienen que hacer capas de carne y verduras en el caldero. Añadimos más sal. Y pimienta. Exactamente, cariño. Exacto. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, ayúdame. ¿Así está bien? Para hacer un verdadero kashlama se necesita definitivamente cerveza viva. Hoy usaremos cerveza sin filtrar. Amigos, si no pueden beber alcohol, pueden usar agua en lugar de cerveza. Pero no será kashlama. Solo va a ser un cordero hervido con algunas verduras. Será rico. ¿Vamos a cocinar un plato también? Sí, el plato es sabroso también. Dale a los pollos, por favor. Lo haremos hervir a fuego alto y luego cocinaremos a fuego lento hasta que esté hecho. Bueno, sigamos con esto. Por cierto, este cordero pesaba 35 kilos y no tenía más de un año. Lo vi en su identificación. Ya pusimos dos litros y medio de cerveza. Creo que es suficiente. Creo que será un shashlik impresionante con estas chuletas. ¿Puedo hacerlo yo? Vamos a esperar hasta que el kashlama esté listo y luego hacer un delicioso shashlik. ¿Por qué? La sal es suficiente ¡Papá! Ya pasó una hora y media Veamos lo que tenemos hasta ahora ¿Quién dijo que da mala suerte comer con un cuchillo? Dejémoslo media hora más hasta que esté bien cocido Ya pasaron dos horas Y el plato está listo Retiremoslo del fuego De lo contrario, se cocinará demasiado Aprovechemos las ventajas de nuestro horno ¡Papá! 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 ¿Cuánto más falta? Pues no mucho, la verdad. Unos minutos. Diez minutos más. Comida, 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 comida. ¡Qué bien, baby! ¡Chapen! Si ustedes creen que queda algo de alcohol, pues les comento que se equivocaron. Se fue evaporando mientras hervía. ¡Qué rico y suave! ¡Qué rico y suave! ¡Papá! 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 Dios te bendiga, cuidado está caliente Vamos al límite Aprovechemos al máximo Amigos, les deseo que ganen no solo con nuestro sorteo, sino en cualquiera de sus buenos esfuerzos Por ustedes, buena suerte Amigos, les deseo que ganen no solo con nuestro sorteo, sino en cualquiera de sus hijos Amigos, les deseo que ganen no solo con nuestro sorteo